hola amigos bienvenido a su canal mecánica confesión bueno en este caso un vídeo que me han sugerido mucho que hiciera y es que muchas personas no saben por qué cuál es la falla de que están cosiendo y la caja bobina que es ésta vemos que queda muy con mucha holgura y se sale fácilmente en el momento que están cosiendo se les sale simplemente quedan así bailando mucho recordemos que esto no puede quedar así debe quedar totalmente ajustado ya que por la velocidad de la máquina al momento de coser es mucho mucha la fricción y vemos que se sale fácilmente si te interesa ver cómo solucionar esta falla quédate a ver el siguiente vídeo bueno amigos regresamos antes de seguir con el vídeo acá en la descripción del vídeo les dejo el link para que se suscriban al canal apoyenme con un me gusta con un like y también les voy a dejar unos links por acá de ajuste de las máquinas zinger caseras en este caso vamos a ver por qué la caja bobina recordemos que esta es la caja bobina y esta es la bobina que muchas personas desconocen sus nombres entonces tengamos en cuenta que esta es la bobina o carretel y la caja bobina es donde va la bobina o carretel para que la máquina no se costure entonces vamos a tener en cuenta en este caso vamos a ver esta falla en cangrejo horizontal recordemos todas las máquinas de cangrejo horizontal utilizan cada bobina plástica por ende nos va a causar mucho más desgaste ya que la parte no es metálica sino totalmente plástica entonces vamos a ponerla normalmente como va y vamos a ver los elementos que nos ayudan a sostener la cabobina para que nos trabaje bien no nos dé tanto algura como en este momento estamos viendo y que nos ayudan a retenerla ahí bueno primero que todo vamos a ver esta plaqueta la cual es la que nos sostiene la cabobina sobre la máquina y evita que se nos salga el momento de coser que es la primer parte que nos va a ayudar lo cual la podemos mover vemos que como libremente y es como una especie de uña entonces tenemos de tener hacia adentro y no retiene la cabobina en toda esta parte ahora vamos a ver la otra que es toda esta parte metálica la cual vemos que en esta parte no nos puede quedar la cabobina con tanta holgura tanto espacio debe quedar una distancia mínima de medio milímetro que tenga solamente una presión mínima y no tanto como está en este momento que vemos que tiene como dos milímetros y medio entonces esto hace que naturalmente a la hora de coser se nos salga la cabobina por tanta velocidad la máquina entonces vamos a ver estos tres tornillos que son los que nos sostienen esta plaquetica lo cual debemos de aflojar un poco un poco no mucho y ahora retenemos corremos hacia acá un poco la cabobina que es donde va a estar en su estado normal y corremos esta plaquetica la corremos y apretamos los tornillos vemos que son tres tornillos apretamos el segundo y el tercero ahora vemos la diferencia de el retenedor de la canastilla que es este y vemos la plaquetica que también nos ayuda a darle la estabilidad y vemos que ya no nos queda como antes y ya no se nos va a salir nos queda totalmente estable la cabobina otra cosa que debemos tener en cuenta después de haber hecho este ajuste y este ajuste si nos sigue igual nos sigue con mucha holgura y que nos sigue saliendo debemos de mirar el estado de la cabobina ya que al ser plástica tiene mucho desgaste y nos desgastan sus extremos y debemos de cambiarla también analizar que la uña esta pieza esté bien y esta pieza también se no tenga una parte mala rota que también simplemente nos va a dejar mucho espacio entre la cabobina y la pieza y por ende se nos va a seguir saliendo eso teniendo esto en cuenta nos debería quedar la máquina totalmente ajustada recuerden amigos suscríbete al canal apóyame con un like con un me gusta y nos vemos en un próximo vídeo chau